Y aquí hay muchas más razones que se suman a contar con las mejores marcas del mercado y estos modelos, económico, ejecutivos, SUV y camionetas. Tenemos el mayor control de calidad a la hora de adquirir nuestros vehículos. Adicional a eso te damos 30 días o mil millas de garantía. Y eso es menos, más o igual que los demás concesionarios. Pues te cuento que hay mil que nos dan garantía. ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes que contrato personalizado en Easy Car entras caminando y sales manejando. Sin importar tu crédito, bueno o malo, solo basta una cuenta bancaria. Y respira profundo que ni social ni permiso de trabajo van a impedir que tengas tu carro. ¡Basta con tu pasaporte! Y está pendiente de todas nuestras promociones. Mira. ¡Wow! En nuestras redes sociales de Easy Car. Porque aquí, te lo he dicho, entras caminando y sales manejando. ¡Easy Car! Así que no lo esperen más. Absolutamente amoldados a cada una de sus situaciones. A la medida, el trato además maravilloso del gran equipo de Easy Car, donde entras caminando y sales manejando. No lo pienses más. Bueno, aquí va el desarrollo del descabezamiento último signos. Dos puntos. Capítulo 1. Rafael acaba en esta fecha. O sea, pendiente mi querido Elner, que en cualquier momento cuando suene este, le damos stop porque hay un detalle que pescar. Lánzatelo. Aquí va. ¡Hola a todos! Bueno, miren. Hoy es un día para recordar aquí en el estado de Carabón. Pero, a los patarucos, a los pavosos, en Carabón y en todo el país, si quieren ver gente en la calle, si quieren ver pueblo en la calle, nosotros queremos ir. ¿A quién le estará llamando patarucos? Pavoso. ¿A quién le faltó la gente en la calle? ¿Dónde estuvo la gente en la calle en Barinas ayer? No había. ¿Dónde estaba la gente en la calle en Táchira ayer? Un fiasco, ¿no? ¿A quién le está descabezando a los otros alfiles, particularmente a la impronta y la cercanía a Nicolás Maduro? ¿A quién se le está despescuezando? ¿A Freddy Bernal? Esto va así. Continúa. Para que ustedes vean con quién cuenta Gallo Pinto. Vean. Para que vean con quién cuenta Gallo Pinto. Es decir, con Bernal no cuenta que lo defrauda, con los dirigentes de otros países, de otros estados, no cuenta lo defrauda. Y dice este, con este sí cuenta Gallo Pinto. ¿Está clarito o no está clarito, Jesús David? Está clarito esto. No aspiren a que no sepamos descifrarlos. No pierdan el tiempo en eso. Y si se pican es porque así comen. Eso es cosa de ustedes. EBTV nos trae un extracto desde su plataforma X de entonces el show vivido hoy en Carabobo. Porque este cree que para la recta final bien vale circo y payasear. Dale pues, aquí se preguntan. ¿Y qué más soñó? Miren cómo escenificó. Lo había hecho en petar el mismo. Ta, 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 ta. No, hoy le llevaron banda sonora. Suéltala. Ya al mediodía, aquí en Carabobo, debe estar sellada la victoria. Y cuando lleguen las 10 de la noche y escuchemos Cadena Nacional del CNE ¡Ey, papá! ¡Ey, papá! Tiene la palabra el presidente del CNE Punto, punto. Déjalo hasta ahí. Acto seguido dijo exactamente lo mismo que dijo en Petare. ¿No? Que dado más el del 90% de las mesas hay una tendencia y es la victoria de la revolución. Por cierto, si yo fuera del canal Benevisión de la manera más amable, no vaya a ser que vayan a atacarlos en retaliación solicitaría a Gallo Gallino que deje de estar utilizando una marcha como la marcha de los extras informativos y de las grandes noticias de Benevisión para estos actos proselitistas, porque el colmo sería que yo siendo de Benevisión me voy a dejar clavar la mala encina de que se confundan las marchas que son de Benevisión con los anuncios del Consejo Nacional Electoral. Pero eso era un paréntesis que quise cerrar. Muy bien, él debe seguramente estar contando, dense cuenta ustedes del cunchito de gente ahí, lo de siempre. No son imágenes de un medio de oposición, no. Ellos no pueden transmitir estas cosas. Son imágenes de venezolanas de televisión, como se pueden haber dado cuenta. Yo digo, debe estar tan seguro, pero tan seguro de su victoria porque miren esto que él también lleva a cuestas. Dámelo, el video de una vez. Dale, play el video, venga. ¡Ah! Por favor, Enler, vuélveme a ponerlo de Maduro porque yo no sé, yo vi un gentío delante de Maracolín y del Mundo, a los lados y atrás. Dame otra vez a Maduro para ver, desde que comienza el video, cuando comienza el video, ponlo desde que comienza. Vamos a ver, como hay poquita gente delante, seguro tiene un gentío detrás. A ver, dale, a ver. Dale, a ver. ¡Ay, mire ese gentío que tiene allá atrás! ¿Lo viste, Jesús, David? ¿Qué gentío? Suficiente. Ahora vamos con lo otro, ¿ah? Porque esto sí es verdad, que les dio en la madre. No contaban con lo que iba a ocurrir, qué desgracia. Pero en el Táchira, ¿cómo te ibas a proponer, chico, en el Táchira dar una demostración de fuerza? Lo que sí se dio demostración fue de tu angustia. Y aquí está el famoso video viralizado y el audio en el que dices, puras cámaras, poca gente. Dale, pues. ¡Continúa! Puras cámaras, poca gente. Continúa, salen a su... a salvarlo, ¿no?, los narradores. María Corina Machado, en contraste, pobrecita, casi sin gente, ha dicho lo siguiente. Dale play, dale play a eso. Ustedes cuentan conmigo. ¡Viva Venezuela Libre! ¡Oh! Perdón, 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 perdón. Pero si era el que el gallo gallino llama viejo decrépito. Por Dios, qué decrepitud, ¿verdad? Qué decrepitud. Sí, estoy siendo todo lo más cínico posible, porque el colmo de los colmos es que hasta ellos se están despellejándose, haciéndose añicos, se están descabezando y todavía quieren pegar gritos de valientes que supuestamente van a ganar. Polianalítica, dámelo por favor. Polianalítica. Lo mostraba yo al mediodía, si quieres lo colocas a full pantalla, Gerardo, a full pantalla. Lo mostraba al mediodía. Ellos piensan que la votaron con esto, ¿no? Resulta que lo que han hecho es, no, pero dale doble clic a la fotito. Eso es, compañero. Ellos creen que se votaron con esto. No han pasado 15 días de la gran movilización telúrica de María Corina en San Cristóbal, y los tipos llegan, traman una fotografía de esta manera, nos dan una, dos, tres y media de cuadras en una de las calles angostas. Esta es una calle, las transversales son carreras, me las conozco perfectamente porque ese es mi pueblo, ¿ah? San Cristóbal. Y lo que vamos a pensar inmediatamente es, señores, nos la pusieron papita. Esta es la correlación de fuerzas que hay. María Corina Machado llenó alrededor de 25 cuadras, dentro y fuera de la quinta avenida, y la quinta avenida, seis canales. La correlación de fuerzas es seis a uno. Pobrecitos, ¿ah? Por eso se están descabezando, ¿ah? Noche de cuchillos largos entre ellos. La Patilla, y vamos directamente a buscar los materiales, presentó esto del pocotón de autobuses, pero no, ese yo lo puse ayer. Dale un poquito más abajo, aquí está, aquí está. De esta cosita quisieron hacer propaganda, San Cristóbal, ¿ah? De esta cosita quisieron hacer propaganda, y mira lo que realmente era. Claro, las cámaras en Venezuela, la televisión ahí chiquita, mira lo que era. Dale play. Una, y el audio, no tiene audio. Porque ahí se oía a la gente riéndose, se oía a quien grababa riéndose. Algo ocurrió con el canal de audio. Algo ocurrió con el canal de audio. Bueno, este, pero vamos más allá. Por último, por último. Un video de La Patilla, que me causa mucha gracia el modo satírico en que se fueron para titular. Date, por favor, aquí. Noche de cuchillos largos, amigas y amigos. Se descabezan Bernal y la cava por de pronto, pero esto va para mucho más. ¿No ven cómo el Sevilla anda todo descontrolado? No, no, dame el título, para ver un momentico el título del reportaje, ¿no? Mira que cualquiera diría que es mala leche. Sin truco ni maña. ¿Quién es el que dice sin truco ni maña? La vieja miércoles, la noche, que dice sin truco ni maña el macho no lo engaña. Maduro no encontró a nadie en Barinas que aplaudiera a sus patrañas. Ahora vea el video, pues, vea el video. Ahí está el video. Esta es la verdad. ¿Cómo la van a ocultar? Dale play. ¿Por qué no llenaste y batiste el récord de las más de 13 o 15 cuadras de la Camejo? Que nada más este fin de semana, el día sábado, te lo clavaron por el pecho, ¿ah? Bueno, hay que estar muy pendientes. Esta guerra desatada va a traer mucha noticia entre unos y otros huidizos, apuntados como culpables, tratando de justificarse a los otros. ¿Saben qué? Se descabezan los unos a los otros. Ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!